Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir una doble reseña de dos perfumazos de la marca de Comority. Aquí les voy a estar comparando el perfume Milk, que en español sería leche, en su versión expresiva y en la versión Plus. Si no conoces la marca de Comority, definitivamente te la recomiendo. Esta marca es perfecta para las personas que buscan fragancias diferentes, pero que no estén muy costosas. Ellos de hecho tienen un Discovery Set y yo les recomiendo el Discovery Set porque lo que me puede matar de amor a mí, tal vez a ustedes no. Bueno, el Discovery Set, miren, yo se los había mostrado el año pasado. Viene con este librito. Gracias a esto fue que pude descubrir varias fragancias que quiero. Ellos tienen cinco perfumes y los cinco perfumes los tienen en diferentes concentraciones. Bueno, no diría concentraciones, es más la composición, en diferentes composiciones distintas. La blanca, esta aquí, es la personal. La de en medio es la expresiva. Y esta, la Plus, viene siendo la más intensa, que esta se supone que es para las personas que buscan así perfumes intensos, que tengan buena proyección, que tengan buena fijación. Mi favorita es esta, toda la colección expresiva, alguno que otro de aquí de la intensa. Y uno que, bueno, no, la mayoría de los de esta, la personal también me gustaron, pero de las tres me doy cuenta que yo soy expresiva porque todas las expresivas terminaron siendo mis versiones favoritas. El libro te habla un poquito más acerca de los perfumes y acerca de sus composiciones. Aquí mismo vienen las notas. Y les cuento que el personal me gustó muchísimo. La versión Milk personal me gusta mucho. Esta es una versión más ligerita, tiene madera, tiene almizcle y un toquecito dulce, pero es fresquito. Esta la quiero ya para verano porque sí me gustaría tener Milk en sus tres versiones. Es que me fascinó la fragancia. Pero esta, la personal, como les digo, la encuentro que es perfecta ya para verano. Ahora, tengo aquí la expresiva. La expresiva dice que viene con malvaviscos a madera y tiene abatonca y tiene un acorde de leche. La presentación es negra. La cajita, como pueden ver, es negra, simple, commodity. Lo abres así y viene con este papelito que te dice Milk y te habla acerca de qué es la leche en este perfume. Un líquido, aquí te dice que es un líquido rico, cremoso, amaderado. Y no vale la pena llorar porque se te caiga la leche. Eso se me hizo chistosito. Aquí atrás te habla nuevamente acerca de la composición o el espacio que viene este perfume en su categoría, que viene siendo la expresiva. Le quitas esto. Y ahí está la botellita. Como pueden ver, es una botellita negra. Simple, bonita. El atomizador es maravilloso. Mire, potente. La presentación de Milk Plus es idéntica a la versión expresiva, así que no les voy a mostrar la presentación de esta. Lo único que cambia, mis amores, es que en la versión Plus las letras son así como un tipo rose gold. Y miren, aquí al ladito te dice que este es del espacio más intenso y este es el expresivo. Ambas botellas son de 100 mililitros. Esta es un poquito más cara que esta. Ahora, ¿a qué huelen? Bueno, la versión expresiva para mí es un olor amaderado, dulcecito, cremoso, sensual, coqueto. Aquí tenemos, por lo menos en mí lo que se destaca bastante es esta parte dulce de la batonca con el malvavisco. Tiene ese acorde de leche, pero no me hace pensar específicamente en leche. Para mí ese acorde de la leche le aporta un toquecito cremoso a la fragancia y lo que domina en sí es su base de madera. Para que te guste esta fragancia, te tienen que gustar las fragancias amaderadas, amaderadas, dulcecitas. Esta la encuentro que es sexy, una combinación súper sexy, tiene excelente desempeño. En mí también tiene buena estela. Es unisex y creo que la puede portar muy bien un hombre o una mujer. Si eres caballero, para que te guste esta fragancia, te tienen que gustar las notas dulce. Te tiene que gustar así ese toquecito de malvavisco. Para mí también le puede quedar muy bien a un hombre. A una mujer yo digo que también le queda muy bien, pero te tienen que gustar los olores de madera. Tiene un excelente balance entre sus notas. La verdad es que ninguna resalta más que la otra. Para mí todas dan esta fragancia sensual, coqueta, acogedora, perfecta para el otoño, el invierno. Esta la puedes utilizar, de hecho yo la he utilizado durante el día, la noche, para salir. Es perfecta. Ahora, vamos, la versión Plus, que es lo que nos ofrece. Aparte de que, bueno, tiene también excelente desempeño, tiene muy buena estela, igual que esta. En la versión Plus tenemos ya una fragancia que es más intensa. En mí lo que viene destacándose un poquito más es la madera. Aquí es como que la madera y la parte dulce están igual. Aquí no. Por lo menos en mí ligeramente se destaca más la parte amaderada. Esta tiene ese toquecito dulce, el malvavisco, el toque cremoso de la leche y un olorcito, un aroma ahumado. Este toque ahumado para mí es lo que la sella como una fragancia sexy nocturna para otoño, para invierno. A diferencia de esta, yo la Plus no la utilizaría durante el día. La verdad, para trabajar no la utilizaría. Esta es una fragancia que el abuelo y digo, vámonos, vámonos a conquistar la noche. Sí, esta es una fragancia nocturna para salir, para una cita, que quieras una fragancia diferente, que sea sexy, que diga, soy fuerte, ya seas hombre o mujer, porque igual esta fragancia le queda muy bien a un hombre o a una mujer. Ten en cuenta, sí que aquí destaca un poquitín más la madera y que tiene ese toque ahumado. Muchas sabrán que especialmente para otoño, invierno, me gustan los olores amaderados. Y esto, rico, rico. Ese toque ahumado me encanta. Esta fragancia huele súper sexy. Ambas huelen rico. La diferencia es esa. De hecho, ambas en mí tienen buen desempeño, también tienen buena estela. Lo único es que ya depende de lo que tú quieras. Si no te gustan las fragancias con ese toquecito ahumado, entonces no te va a gustar esta. Y de hecho, esta, bueno, y también puede ser esta, pero más esta, yo diría que si te gusta el perfume By The Fireplace de Mason Margiela, es probable que te vaya a gustar este. Si te gusta aquel, es una referencia olfativa, no son idénticos, pero si te gusta ese, es probable que te vaya a gustar este. Si no conocen la marca, en la cajita de descripción les voy a dejar el link a estas fragancias, también el link del Discovery Set. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan saber en los comentarios. Que Dios les bendiga. Les mando muchos apapachos, muchos besos y nos vemos en otro video. Adiós, amores.